En un pronunciamiento en clara alusión a la tensa situación política del país, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, envió un contundente mensaje a las autoridades nacionales y a toda la clase política. Aprovechando el contexto de la Navidad, Monseñor Castillo exhortó a dejar de pensar en el Perú como un botín. Que Dios nos invite con todo su corazón y con su espíritu y suscite en nosotros esta capacidad de asociarnos, de animarnos y de pacificar nuestra sociedad peruana. Porque así podemos también lograr muchas cosas. Pero tenemos que rechazar lo principal, creer que nuestro país es un botín que podemos repartirnos sin pensar en el bien común. Luego de semanas de violentas protestas que provocaron la muerte de más de 20 peruanos entre disputas políticas y una grave crisis social, el arzobispo de Lima señaló que la Navidad es la oportunidad para reflexionar sobre lo que nos llevó a esta tensa situación que se vive en el país. Nosotros en esta Navidad estamos llamados a recapacitar todos, a violentar todo lo violento que tenemos todavía en el corazón, en nuestras heridas, en nuestras historias. Esta Navidad es para hermanarnos. Además, el arzobispo de Lima hizo una autocrítica como representante de la Iglesia Católica. Dios bendiga al Perú y le transmita su paz. Y nosotros como Iglesia también seamos coherentes, rectifiquemos errores que hemos tenido de no haber enseñado este camino de paz y que todos los prejuicios y cosas que se han acumulado durante años puedan deshacerse para dar paso a lo que es el verdadero catolicismo, la comprensión, la dicha de la amistad y de la alegría y del hermanamiento. Por último, Monseñor Barreto exhortó a los peruanos a reflexionar y a unirse sin importar la región de origen y otros factores que muchas veces genera conflictos en la sociedad.